¿Qué es lo que se está tratando de trabajar desde el punto de vista interministerial para solucionar estas situaciones? Porque obviamente no tiene un solo aspecto, el aspecto médico es un aspecto que es muy, digamos, limitado. Esto es un tratamiento que hay que hacerlo desde el punto de vista de desarrollo social, de educación, de oportunidades laborales de la persona que se está tratando para poder solucionar de raíz el problema. Sí, el abordaje justamente como te decía es psiquiatría y psicología acá en el hospital concretamente. Va a asistir a un centro de día donde va a hacer algunos talleres y en el domicilio va a tener un abordaje también por un equipo de seguimiento en territorio de pacientes que tienen problemas con adicciones. El chiquito, bueno, ha sido bien atendido, contenido. Un niño a él está calmo, me lo han medicado, me lo alimentan por supuesto y el chiquito está bien y de ahí el lunes tenemos que estar aquí para control.